Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura del anime Pretty Soldier Sailor Moon o Pretty Garden Sailor Moon como quieran decirle y bueno, en esta ocasión es de la película Sailor Moon Eternal, precisamente esta figura, de hecho más que una figura es más bien una estatua precisamente coleccionable, bueno, pertenece a la marca Bandai a través de su filial Bandai Spirit y a través de su marca Ishi Vansho precisamente y bueno, de la película Sailor Moon Eternal que se estrenó hace ya 3 años atrás y bueno, y como todos sabemos este año se estrenó internacionalmente en Netflix Sailor Moon Cosmos que terminó definitivamente después de 10 años con el anime Sailor Moon Crystal y bueno, de hecho son dos figuras, dos personajes de la Sailor Scout de Sailor Moon Eternal que ustedes pueden apreciar y en esta ocasión vamos a revisar a la estatua de Sailor Moon Eternal de la marca Bandai Spirit Ishi Vansho de Eternal Sailor Moon y Eternal Sailor Chibi Moon bueno, primero que nada les voy a descartar por completo el reseñarles los datos por ejemplo de Sailor Moon y de Sailor Chibi Moon porque ya sabemos que el nombre real de Sailor Moon es Usagi Tsukino y el nombre real de Sailor Moon es Chibi Tsukino y también sabemos que Chibi Moon es la hija de Sailor Moon y todo eso es bueno bueno, acá pueden ver lo que es precisamente la base pedestal donde se puede colocar precisamente acá a Sailor Moon y a Sailor Chibi Moon bueno, acá pueden ver esta figura, bueno, podemos ver que son igual al diseño del anime y bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, acá podemos ver precisamente a Eternal Sailor Moon, o sea Usagi Tsukino y bueno, podemos ver que el color de su piel es obviamente beige bueno, podemos ver su cabello que es de color rubio en el cual podemos ver que tiene dos bollos y con unas coletas bueno, que como sabemos son de tipo odango, estos moños por esa razón, como todos sabemos, Mamoru le dice cabeza cholito a Usagi así como también Haruka le dice cabeza de bombón y Seiya le dice bombón precisamente a Usagi por su peinado y bueno podemos ver que sus bollos están decorados con estas joyas de color rojo rojo con blanco tiene aquí unas alas de ángel decorando el peinado de Usagi de Usagi Tsukino y bueno tiene detallados sus ojos en color azul su nariz, su boca podemos ver que su tiara en sus versiones anteriores como Sailor Moon está reemplazada por una luna creciente en su frente y bueno podemos ver que también tiene simuladas sus alas de ángel en color blanco y bueno, también podemos ver que su blusa es de color blanco y el lazo de su blusa es reemplazado por unas alas decoradas con un corazón dorado podemos ver que la sombrera de su blusa son redondas en color rosado sus guantes son de color blanco también detallados en rosado con alas de ángel también decorando los bordes de su guante y bueno podemos ver que la falda su falda es triple tiene una capa amarilla, otra rosada y otra azul y su cinturón es de color amarillo con rosado y dorado y bueno, podemos ver que sus botas de tacón son de color blanco con los bordes en color rosado y con una luna creciente dorada decorando lo mismo y bueno, podemos ver los tacones de Sailor Moon que bueno, con tacones la hace verse bastante atractiva y bastante sexy porque son las chicas las Sailor Scouts son las chicas más sexys del anime y bueno, podemos ver que se le ven un poco los calzones algo bastante divertido por si decirlo y bueno y podemos ver que regaloneando encima de Usagi está Chibiusa o sea, Sailor Chibimun y bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que la figura de Chibiusa bueno el color es el color de su cabello obviamente que es rosado tiene solamente un solamente un bollo porque el otro se le salió cuando yo la compré precisamente se le salió el otro el otro bollo y bueno también está decorado con una joya de color rojo con blanco tiene también sus alas de ángel también decorando su cabello y bueno podemos ver que bueno, podemos ver que su collar es de color rosado con una joya dorada su blusa es de color blanco con el lazo de su blusa en color rojo y la sombrera de la misma es también de color rosado su guante son blanco con con bordes en color rosado y también otras decoraciones en color rosado y dorado y bueno el lazo de su de su falda es es de color rosado y bueno podemos ver que la falda de Chibimun es de color rosado y también es de rosado oscuro y claro y también tiene un cinturón que es de color rosado y claro o sea rosado claro e intenso y también con una joya decorativa de color dorado y bueno podemos ver que sus botas de tacón también son de color blanco con el con con los bordes en color rosado con una joya decorativa en dorado y también se ve bastante sexy y atractiva Chibimun con sus con sus botas con tacón que bueno le hace verse bastante estilizada por si decirlo y bueno y podemos ver que tiene estos lazos estos son los lazos de Eternal Sailor Moon que no le he mencionado que también son de color rosado rosado más más intenso y estos son de rosado más claro muy muy bonita esta figura y bueno y otro detalle que casi se me olvidó mencionarles de Sailor Moon es que el collar también es de color rosado con con una joya de color dorado y podemos ver que sus aros sus aretes también son dorados muy muy bonita esta figura y bueno y bueno finalmente para recomendar esta figura se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del anime Sailor Moon no solamente de la serie moderna Sailor Moon sino que también de la serie de la serie clásica de Sailor Moon la la de los 90 y bueno y así como también se lo recomiendo a los fanáticos de las películas tanto clásicas como moderna Sailor Moon también se lo recomiendo 100% y bueno de hecho quería decirles también que esta figura me costó 18 mil pesos en el Persa Bio Bio me encantó mucho desde la primera vez que la vi y decidí comprarla inmediatamente cuando cuando la vi después de muchas veces y bueno de hecho la compré hasta con caja incluida y y me ha gustado bastante esta figura y por fin la he comprado y y ahora tengo la oportunidad de revisar a esta misma figura y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao y 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